¿Qué tal amigos de López Doer Digital? Muy buenas tardes aquí desde el Toyota Center de la ciudad de Houston, Texas en este día, el primer día desde que la NBA ha prohibido literalmente la entrada a los casilleros, a todo reportero, todo periodista para hacer digamos su trabajo, el trabajo que se hace todo el tiempo, esto debido a la cuestión, a la contingencia, la emergencia que se está viviendo ahorita con el coronavirus y bueno pues o sea, literalmente no se puede entrar a los casilleros para entrevistar a los jugadores tanto antes como después de los partidos, esta misma medida ya fue tomada también con la MLS, que es la liga profesional del fútbol, también en el spring training del béisbol de las grandes ligas y bueno esto a raíz de que los casos de coronavirus aquí en Estados Unidos siguen siguen creciendo y bueno sobre ese tema hay que enfatizar algo muy importante, es que realmente no se está dando digamos el seguimiento, no hay suficientes coronavirus kits por decirlo así, esos exámenes de coronavirus para detectar si una persona que tiene los síntomas de un coronavirus que es temperatura, tos, pero sobre todo la incapacidad, mucho trabajo para poder respirar y por supuesto la fiebre, este no se pueden examinar inmediatamente porque no hay suficientes coronavirus kits para examinar a toda la población, eso alerta mucho a los expertos especialmente a la organización nacional, perdón, mundial de la salud por el hecho de que los Estados Unidos esperan que estos casos se disparen en cuanto ya se empiece a proporcionar este tipo de exterminaciones a la población en general, ahorita apenas Estados Unidos está llegando a mil casos pero se espera que estos números exploten, repito una vez más, no tanto porque el virus esté expansiéndose fuera del control, sino por el hecho de que mucha gente hoy por hoy caminaron los Estados Unidos que no saben si tienen o no tienen el virus, esto también es igual en México, que apenas tienen menos de una decena de casos reportados y confirmados también porque, o sea, los virus no respetan fronteras, no respetan naciones, no respetan estatus políticos y hay que recordar que la frontera que comparten México y Estados Unidos es una frontera muy transitada, tanto en la manera lícita como también la manera ilegal de transportar y de entrar y salir tanto de México hacia los Estados Unidos como Estados Unidos hacia México. Hoy estamos al principio de esta contingencia, los expertos no creen que esto sea el fin del mundo ni mucho menos algo apocalíptico, pero si es una pandemia y hay que decirlo con toda la claridad de la palabra, es una pandemia la que estamos viendo, se están cancelando varios eventos públicos a lo ancho y largo aquí del estado de Texas, ya se canceló el festival Southwest by Southwest, que es un festival de startups y también musical, el rodeo de Houston está a nada de que se suspenda a 15 días de su terminación, vamos a la mitad de este rodeo que es el rodeo más grande de todo el mundo, ya se está poniéndose esas limitantes aquí en los casilleros, en los partidos de básquetbol, repito, y también en las otras ligas profesionales y es una situación en que Estados Unidos que no está acostumbrado a que se limite nada a comparación de países como China, por ejemplo, que literalmente cerraron toda una ciudad de más de 24 millones de habitantes y en Italia, que literalmente clausuraron la salida libre de sus ciudadanos y también de extranjeros, es un país que va a tener que acostumbrarse a una nueva realidad hasta que se pueda encontrar por lo menos una vacuna que pueda controlar esta pandemia y que por supuesto, afortunadamente, no ha afectado a la gran mayoría de la población, sino a la gente de la tercera edad y esa misma que está sufriendo de condiciones médicas ya preexistentes y un sistema inmunológico mucho más débil. Hasta el momento no ha habido ningún caso de menores de edad, hay uno reportado en Dallas, Texas, pero no se ha confirmado al 100% y también esa criatura tenía un problema ya inmunológico preexistente y por supuesto, aquí en el condado de Harris County todavía no superan los 20 casos tampoco y ni un menor de edad. Esperamos que así continúe y por supuesto, por supuesto, manténgase en sintonía en los diferentes espacios de López-Dópez Digital en esta cobertura especial de la crisis de la pandemia del coronavirus aquí en los Estados Unidos.